Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy tenemos una nueva sección en la cual vamos a estar reaccionando a distintos personajes, se podría decir. En este caso, en el día de hoy vamos a estar reaccionando a trappers, a músicos que cantan trap o rap, también se podría decir. Dejen en la caja de comentarios donde ya les decimos qué otras secciones. Por ejemplo, no sé, youtubers, deportistas. Primero que nada, queremos aclarar que no somos nadie para decirlo nuevamente. Vamos a atajarnos. Vamos a dar nuestro punto de vista de opinión y en este caso va a ser sobre trappers argentinos. Si ven que alguno no mencionamos, déjenlo en la caja de comentarios. Esto fue más o menos lo que estuvimos viendo. Aparte no nos guiemos exactamente por lo que hagamos porque es una foto de cómo se vistieron. Sí, todos suelen hacer eso, suelen cambiar mucho el estilo, no es que mantienen siempre más o menos parecido. Vamos a arrancar, pero antes vamos a mostrarles algo que nos llegó la semana pasada, creo, el viernes. Es un regalito de Adidas. Bueno, yo la bolsa la puse acá, ya la abrí. Son unas Oswego, como verán la bolsa. Yo estaba de viaje así que esta, esta sin tocar. Yo las tengo acá, hermano, las voy a mostrar. A ver, son los Oswego de los nuevos colorways que trajo Adidas al país. Pero más lindos también. Este y las naranjas son increíbles. Toda la suela negra, acá con toques naranjas, amarillos. Nada, están realmente muy buenas. No queríamos dejar pasar la oportunidad de mostrarlas porque nos gustaron mucho. Todavía no las usamos. No, bueno, estas las acabo de ver por primera vez. Está buenísimo el tema de los colores neón ahí con verdecito y naranja. Mi bolsita está acá, antes de que comenten que me cagaron. Está acá. Nada, obviamente, tecnología Adipren, como ya vimos en el video de Oswego. Muchísimas gracias a la gente de Adidas por enviarnos estas bellezas que vamos a rockear un montón. Antes de arrancar, queremos aclarar que no vamos a decir, porque van a empezar a comentar, ese usa todo fake, usa todo fake. No interesa, si usa fake o no usa fake, no interesa. No viene el caso, estamos viendo los outfits en cuestión. Primero vamos a empezar con Lit Kila. Elegimos las fotos al azar. La verdad, había algunos, de hecho, algunos traperos que no tenían muchas fotos y era la única. No teníamos tanta alternativa. Vieron que suelen hacer eso de borrar, va, borrarnos, ocultar todas las fotos que tenían en Instagram y dejar las últimas tres o cuatro. En este caso, me gusta la combinación de colores que hay en general en la foto. Las zapas yo no las pude comprar porque entraron un poquito caras y no me daba a pagarlas, la verdad. No las iba a usar lo suficiente, así que no las compré. Son las Air Force Jelly Pack, todas negras con violeta, celeste, lila, tiene un montón de colores. Sí, sí, tienen ahí en el sur. Están muy buenas, de Jelly Pack son las mejores. Bueno, las zapatillas están complementando ahí el color de la bicicleta, que no sé si es DC o si son stickers. No, tiene un sticker, tiene un sticker. Pero tiene uno ahí, uno a Triki. ¿Habrá armado la bici para el outfit o el outfit para la bici? Es una gran pregunta. ¿Tiene hasta la remera violeta, boludo? Sí, tiene una remera violeta. No sé de qué es el buzo. Roots. No sé si es una línea de elementos. Sí, sí, sí. No sé. Bastante, son de los típicos outfits que ustedes después en los comentarios dicen, eh, no se animó a nada porque está todo vestido de negro. Pero yo lo banco muchísimo. A mí me parece que está bueno, que me re sirve, el jean cortado también. De hecho, creo que Lit Kiela es como el más skater de... Sí, sí, sí. A la hora de vestirse. Me gusta. Me gusta que es. Usa DC, elemento de esas marcas, las bancábamos también nosotros. Bien, vamos a seguir acá con el outfit de Easy A, en esta foto que creo que fue en el Buenos Aires Trap, que se hizo a principio de año. La verdad que en cuanto a los outfits que usa Easy para tocar, creo que siempre usa las remeras que dicen Easy A justamente. Las va variando, depende de donde toca, le pone el nombre... Hace como prenda. Que está buenísimo, porque no sé si lo hace él realmente o lo hace... Son hechas a mano, él siempre lo reconoce. Está buena porque tiene como reflectivo y le da como algo más de que la ciudad a la que toca le pone el nombrecito. Está bueno, se porta ahí Easy. Tiene las demoledoras. Después las gafas demoledoras que no fallan. Torcito ahí violeta. Medio corto igual, eh. Bastante corto, tipo los del Diego en el 86. Y te dejo hablar de las zapas. Las zapas son unas linin y nada, unas medias altas. Bastante bien, tengamos en cuenta que fue en marzo creo que dijeron. Bien, bien veraneo ese pantaloncito, tipo malla, bien arriba. Lo banco, me gusta. Me gusta también que eligió los colores ahí combinando... O sea, combina naranja con violeta. Y creo que fijate atrás también está el DJ, que también está con la misma casaca. Sí, debe ser la misma remera, exacto. Y nada, jugado el tema de las zapas. Que no lo digo porque sean feas o algo, de hecho me caben bastante. El inning está haciendo cosas bastante, bastante raras. No sé si ya conocía la marca, quizás si las habrá pedido de él. Eso es raro, eso es raro. Eso es lo que me llamó la atención cuando las vi. Pero nada, lo banco bastante, está muy, muy bueno. Bueno, ahora continuamos con el outfit de la jefa de Kazoo. Que está con una Jordan 1 New Love en los pies, que están buenísimas. Por eso es que íbamos a esta foto. Es verdad, hay otra de hecho que ahora la vamos a estar mostrando. Pero esta tenía que estar sí o sí. Aparte está combinando con ahí la camisa leñadora. Tiene como unos detalles de unas caras de anime o algo así. Que está bastante en tendencia las cosas de anime. Sí, eso calculo que es algo tipo custom. Sí, es como un parchecito que tiene ahí. Tiene también un choker como de pinches. Bueno, también tiene un jean cortado. Creo que como la mayoría de los outfits hoy en día lo tienen ahí, el corte en la rodilla. Me gusta mucho como combinó los colores. Sí, y aparte como dijiste la foto está bastante buena. Y también tenemos otra foto que la pusimos como para que se den cuenta la onda que maneja a Kazoo en el escenario, en vivo. Suele usar pantalones así anchos, llamativos. Que hasta a veces también creo que hechos para la ocasión, para esa fecha. Sí, porque tiene los logos. Por lo general le ponen como los logos de ella. También así como hace DC. Y tiene estas VAD que se usan ahora adelante. No sé particularmente el nombre. Unos lentes a lo VAD Bunny. Y estas son Air Force. ¿Qué empresaria con las Air Force? Las mido, las low. Y unas medias ahí bien la jefa. El siguiente outfit es de nada más y nada menos que Babi. Que lo podemos ver vestido todo de Puma, como suele hacer. Haremos dos fotitos que vamos a estar analizando. En la primera vemos este conjunto que la verdad que yo me lo quise comprar y ya había sido tarde. Ese conjunto Viserrap. Es más conocido como conjunto Viserrap. Que tiene siempre... La remera, me acabo de dar cuenta que la remera es la que tengo yo. Y las zapas también. RSX Toys. Para mí una de las mejores zapas que hizo Puma en los últimos tiempos. Y nada, en la otra foto... La otra foto también tiene otro conjunto que ya lo conocen. Obviamente el conjunto de Puma. Tiene la celbeno con un pantalón, no sé si un jogger, no sé bien que tiene ahí negro. Clásico. Creo que de hecho hasta nosotros tenemos las mismas fotos. O sea, sí, claro. Con el pantalón negro con esta campera y con las zapatillas. Yo en lugar del conjunto gris tengo el negro. Que es bastante clave. Esto igual, o sea, más allá de que sea de Puma, Babi suele usar este tipo... Sí, suele usar mucho adidas también. Y también hace unas cosas medio raras que sale con pijamas. Sí. Sale como con prendas raras, exóticas. Lo he visto, de hecho, en un evento con un pijama. Un pijama tipo de peluche. Sí, sí. Lo banco igual. Hay que jugársela. Yo, a mí no me da, pero bueno, está bien que se la juegue un poquito. Ahora vamos a continuar con uno de los más pegados. Uno de los que... Está el más pegado. Para nosotros más la está rompiendo. El que entendió todo. Exacto. Pablo Londra, Paulito acá, nuestro amigo el egipcio. Muy fanático de Pablo Londra. Tirate uno. ¡Paulo Londra! ¡Qué cringe, güey! Bueno, en esta foto Pablo está vestido no tan como ahora. Es un poco capaz vieja. Pero lo quisimos poner porque es un outfit copado. Está muy bueno, hay una camperita de jean con un hoodie abajo. Me parece que... Sí, lo hicieron para la filmación de uno de los videos. No me acuerdo. Tiene un jean y bueno, lo pusimos claramente por las zapas. Que tiene unos Jordan 4. Motorsport. Bastante bien, Paulito. El siguiente outfit es del creador del himno, tumbando el club. Acá tenemos a Neo Pistea. Nos costó encontrar una foto de Neo porque... Ocultó todo. Ocultó todas. Es un outfit un poquito particular. No sé si siempre se viste así. Me parece que no, que es más deportivo también. Quizás fue para alguna producción porque veo que atrás está... Tiene ahí el paraguas este que usan para sacar fotos. Me van a rebardear por decirle paraguas a eso. Paraguas, Uchi. Ahora tenemos como una remera bien básica. Ah, tiene como un cierre la remera me parece. Sí. No es tan básica entonces. Ah, es tipo polera. Nunca falta la chain. ¿Es maga corta? Sí, ¿no? Sí, es maga corta. Y después esto realmente no sé qué es. Luego la coscuarme, no sé. Sea dice ahí. Ah, es parte del chaleco. Claro, es tipo... Es el chaleco y tiene como dos agregados acá. Y creo que le falta la parte del medio. Que iría en el medio. También más o menos como el que tenía la jefa. Es ese palo chaleco, sí. Bueno, el cinturón es mismo strap que vemos en el chaleco. Pantalón ancho, no sé si es... Bastante, bastante oversize o le queda grande. Va, igual, qué sé yo. Cuando te lo pones y tirás la foto ahí tan tranca, qué sé yo. Aparte es Neo. Tiene facha, le queda bien, no le van a hacer nada, olvidate. Y las zapas son unas chain reaction de Versace. Que como dijimos al principio, no vamos a analizar si son fake o si son originales. Tampoco creo que... Sabemos que Neo la plata si quiere la tiene y se las compra. O sea, no vengan con... No, son re fake porque tiene la rayita, no sé qué. Igual te digo que si podés distinguir acá en esta foto, no me voy a poner a hacer detalle, pero nada. Lo clave acá es que se está tomando un Matienzo. Vamos a ver a mí. Un Mateico. Un Materazzi. Un Leo Mattioli. Ahora vamos a continuar con otro de los que estuvieron bastante, bastante pegados. Con Echo. Tiene puestas unas Yeezy 700 Inercia que entraron acá al país. Están uno de los mejores colorways para mí. Ahora salen las versión 2 que no me ceban como estas. Tiene un pantalón que no sé de qué marca es, pero está bueno. Parece medio hecho a mano también. Parece como que era un pantalón gris o blanco y le hicieron ahí el tie-dye, le hicieron el batik. Hay una surfers ahí también. Hay una surfers boy. Y un buzo gris común que no llego a ver nada de la marca, pero que con las zapas hace juego y va. Sí, está también como una gorra. Se ve que anda con varios outfits encima como para hacer... Sí, sí. Bien, ya estamos yendo con los últimos outfits. Acá tenemos el de Kea, que se rompió unas RCX que están bastante buenas el colorway. No las vi, yo. No las había visto. Me copa bastante medio ahí, oh bitch. Ponele. Ajo tiene puesto un pantalón también, como ya vimos repetidamente, con las rodillas medio hecha mierda. Varió el color acá, el color ese azul. Sí, es, es. Medio vintage. Ponele un poquito ancho el pantalón. Buzo común de Adidas. Es la de Roque, ¿no? Es la Chain o me parece. Por la forma, se puede decir que sí, pero no se llega a ver ahí. Bueno, también tiene pulsera. Claro, como pueden ver, estos accesorios ahí... En todos los trappers van a ver cadenas y que está perfecto. Hasta el expansor. Y después, bueno, que no es detalle menor, las trenzas como también en colores... Se las hizo el duqueto ahora. No sabía que tenía la cara tan tatuada igual, ¿eh? Había 80 tatuajes y no los había visto. Bueno, en la anteúltima foto tenemos a Seven Kane. Esta foto es de la campaña de las zapas que mostramos al principio del video. Exactamente. De hecho, acá las tiene puestas en otro color, las Oswego. Y tiene un conjunto que no sé si os habéis... Es de los nuevos, sí. ¿Sí? De los nuevos de Adidas Originals. Está bueno. Bastante bueno y en oversize. Sí, sí, está bueno y... Nada, mucho que acotar. Está bueno. Es simple, sin marca, sin nada, no se ve a simple vista. La Chain. La Chain que dice... Propiedad de... Tiene otra más ahí. Los lentes. Es una foto para un spot de zapas. Tiene que verse eso. Había varias. Elegimos esta. De todas maneras, él se viste bastante así. No es que... Sí, sí. Por el spot de zapas diferente, así que no. En este caso es el estilo de se ven. Y el último outfit no podía ser de otra persona. Estamos hablando del Duqueto con un outfit... Creo que va bastante bien. No entiendo qué tiene puesto arriba igual. También parece que es tipo un chaleco, esas cosas. No, es como una camisa... Ah, no. Tiene puesto una remera de arriba este chaleco. Claro, es el chaleco Leuchy. Como unos bolsillos gigantes. Pero de todas formas... Es un outfit para el vivo también. Sí, sí, tal cual. Como Izzy, tiene unos pantaloncitos cortitos. Es un outfit que le queda bastante bien. Y acá tenemos unas Air Max Plus TN. Que son las Tiger, son las naranjas. El Duqueto es uno de los que más varía a sus outfits. Y la verdad que siempre le rompe bastante. Bueno, y esto fue todo. Estos fueron todos los outfits que analizamos. Hay que hacer unas menciones honoríficas. CRO, Omer. Uno que es clave en Malajunta. Esa es clave. Pero bueno, vamos a estar hablando de ellos. El Diamante Ayala. El Diamante también Deportivo Sport. Si llegamos a cuántos likes... ¿No tiramos fácil? 5.000 likes. 5.000 likes. Llegamos a 5.000 likes. En dos semanas vamos a subir la segunda parte. Y también como les dijimos, dejen en la caja de comentarios si quieren que damos... Bueno, ya existe Outfit & Friends. O sea, a sus outfits. Pero bueno, puede ser también como dijimos al principio, músicos, actores... Famosos, deportistas, actores... Creo que entra un poco dentro de famosos. Pero dejen sus ideas, que cualquiera es bienvenida. Y vamos a estar viendo cómo van a ser otro próximo video. Por último, les pedimos que se suscriban al canal. Que cuando lleguemos a 100.000 seguidores, 100.000 suscriptores... Vamos a estar sorteando un outfit completo con buzo, remera, pantalón, zapatillas, media, gorra, etc. Lo que sea. Después lo vemos. Pero primero tienen que llegar a 100.000 suscriptores. Así que vayan a suscribirse ya. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram. Que ya está cerrando el sorteo de la fila Disraptor. Que la tienen dentro de una publicación ahí en el perfil. Así que vayan y participen. Les agradecemos por haber llegado hasta el final del video. Nos estamos viendo la próxima.